Mi nuevo libro, Iberofonía y Socialismo, está a la venta a partir del 6 de octubre en todo el mundo de habla hispana. Editado por Última Línea, contiene un epílogo de Diego Rutzarín. Si os interesa la filosofía de la historia y la geopolítica, esta obra os encantará. Haceros con ella. El 8 de septiembre del año 2022 falleció, a los 96 años de edad, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, más conocida como la reina o emperatriz del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Desde este humilde canal, descanse en paz. Isabel II fue reina del Reino Unido, como ya dije, pero también de sus diversos territorios y colonias de ultramar, repartidos por todo el planeta, así como monarca de Antigua y Barbuda, Canadá, Australia, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Isla Salomón, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Tuvalu. Isabel II falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, una de las cuatro naciones étnicas que constituyen el Reino Unido, junto con Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Todos estos territorios, junto con las repúblicas independientes que en su día fueron colonias del Imperio Británico, en su pico de expansión en el año 1921, bajo la monarquía de Jorge V, así como un par de naciones que no tienen pasado imperial colonial británico, como son Ruanda, que fue parte primero del Imperio Colonial Alemán y luego del Imperio Colonial Belga, y Mozambique, que fue parte del Imperio Portugués, forman parte de la Mancomunidad de Naciones, también conocida como Commonwealth of Nations, que desde el año 1950 admiten su seno a estados que no pertenecen al pasado colonial británico y que tampoco pertenecen a la monarquía británica, aunque en la Commonwealth se encuentran estados que admiten simbólicamente la jefatura del Estado de la monarquía británica. Esto ocurrió, me refiero a lo del año 1950, cuando el emperador británico era Jorge VI, padre de Isabel II, y hermano del rey Eduardo VIII, el cual abditó supuestamente porque la iglesia anglicana, la iglesia de Estado del Reino Unido, no admitió que este Eduardo VIII se casara con una doblemente divorciada. Volveremos a hablar sobre Eduardo VIII después. A su muerte, Isabel II es ya y por ahora la monarca británica que más tiempo ha durado en la jefatura del Estado y que además durante más tiempo ha sido emperatriz británica. Y también la persona que durante más tiempo ha sido gobernadora de la iglesia anglicana, la confesión mayoritaria de la comunión anglicana. La iglesia anglicana lidera la comunión anglicana, que tiene 98 millones de fieles en todo el mundo. Después de la iglesia católica apostólica ortodoxa, en segundo lugar, y después de la iglesia católica apostólica romana, en primer lugar, la comunión anglicana es la tercera confesión cristiana con mayor número de fieles en todo el planeta Tierra. Se trata, por tanto, hablo de la comunión anglicana, de la rama mayoritaria del protestantismo. Su hijo y nuevo rey emperador, Carlos III, anterior príncipe de Gales, será desde la muerte de su madre el nuevo gobernador supremo de la comunión anglicana y, por tanto, el jefe de la mayor confesión protestante del planeta. Así pues, no ha muerto cualquier persona, sino una de las personas más poderosas de los últimos 70 años. Pues eso ha durado su reino, 70 años, superando los 63 años que duró la reina Victoria. Las muestras de respeto institucional y diplomático se han visto por todo el planeta también, debido a la muerte de Isabel II. Aunque también, hay que decirlo, ha habido excesos de boato en países que nada tienen que ver con el pasado imperial colonial británico. La cuestión es que la persona institucional de Isabel II ha sido despedida de este mundo como si se tratase de un modelo personal a imitar, e incluso como una jefa de estado ejemplar. Sin embargo, en estos 70 años, el Reino Unido, el Imperio Británico, ha tenido numerosos episodios oscuros. Pues es mucho tiempo, 1952 a 2022. Estos hechos son tan oscuros, tan perturbadores, que merecía la pena tratarlos en un vídeo. Así pues, como diría el youtuber Ángel David Revilla, más conocido como Dross, estos son los 7 hechos de la monarquía británica de Isabel II más perturbadores. Pero antes, como siempre, pulgar arriba, deja tu comentario abajo, suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido de materialismo político audiovisual y comparte este vídeo con tus familiares, amigos y allegados. Sin más, comencemos. Número 7 El 18 de julio del año 2015, el tabloide británico The Sun publicó esta foto. En ella aparece la después reina Isabel II de niña, haciendo el saludo fascista. La foto supuestamente es del año 1933. Y en ella, Isabel aparece junto a su madre, su hermana y su tío. Su madre, luego reina con Jorge VI, también hace el saludo fascista. Elizabeth Windsor, después Isabel II, supuestamente en esa foto tenía 7 años de edad. La fotografía es un breve fotograma de una película de sólo 17 segundos, haciendo el saludo que en el siglo XX, en el periodo de entreguerras, popularizaron tanto los fascistas italianos de Benito Mussolini como los nacionalsocialistas alemanes de Adolf Hitler, entre otros grupos de la rama de la llamada tercera posición o fascismo. La familia real británica, cuando salió esta imagen en The Sun, se mostró decepcionada por su publicación. Y dijeron que simplemente se trataba de una familia jugando ante la cámara. Afirmaron que ese fotograma se sacó de contexto. Según algunos historiadores, como el británico Christopher Wilson, en declaraciones al rotativo también británico Daily Mail, fue el tío de Isabel II, el entonces rey Eduardo VIII, el que instigó a la familia a realizar esa película y a que realizaran el saludo fascista. Como he dicho en mi introducción a este vídeo, el reinado de Eduardo VIII fue muy breve, pues abdicó para supuestamente poder casarse con una estadounidense doblemente divorciada antes de casarse con él. El nombre de aquella estadounidense era Wallis Simpson. Tras su abdicación, Eduardo y Wallis Simpson se fueron a vivir a París, a Francia. Y allí vivió con el título de duque de Windsor. El caso es que el anteriormente rey Eduardo VIII, mientras vivió en París y mientras vivió en la Europa continental, como la llaman los británicos, no hizo sino dar multitud de problemas a la familia imperial británica. Sobre todo por sus evidentes simpatías por el nazismo y por Hitler, con quien se reuniría en Berlín en el año 1937. Eduardo y Wallis Simpson se casaron en el castillo de Candé, en Francia, propiedad de Charles Bedó, francés colaboracionista de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y durante la ocupación nazi de Francia. Incluso se dice que Simpson tuvo como amante al ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop. El caso es que Eduardo estuvo junto a Hitler en Berlín en 1937. Se fotografió con él e hizo el saludo fascista con sus oficiales y con las tropas de Hitler. El mismo saludo que hizo hacer a la futura reina Isabel II de Inglaterra en aquella película de sólo 17 segundos. Eduardo hubiese querido para el Reino Unido un régimen político de tipo claramente fascista, quizás capitaneado por Sir Oswald Mosley, el entonces líder de la Unión Británica de Fascistas, el principal partido fascista del Reino Unido en el periodo de entreguerras. Y al igual que Hitler, Eduardo fue un profundo anticomunista y un profundo antijudío, antisemita, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler quiso utilizar a Eduardo para repartirse el mundo con el Imperio Británico. Según los archivos de Marburgo, que compilan la correspondencia entre el duque de Windsor y altos cargos del Tercer Reich nazi alemán, el plan de los nazis era devolver a Eduardo VIII al trono del Imperio Británico y que éste controlara los mares mientras los alemanes controlaban toda Eurasia continental. En realidad, Eduardo VIII hubiera ejercido como monarca títere de los nazis, siempre y cuando ellos hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y siempre y cuando hubieran conseguido establecer sus planes en el Reino Unido. La abdicación de Eduardo VIII frustró estos planes de Hitler. Pero para el recuerdo histórico de sus ideas pro-nazis queda esta foto, entre otras. Y queda aquel fotograma de una película de sólo 17 segundos en el que sale Elizabeth Winsor, la futura reina de Inglaterra, Isabel II. Propiamente hablando, esta foto se produjo antes del reinado de Isabel II. Pero como apareció públicamente en el año 2014, siendo ella todavía emperatriz británica, aparece por ello en este top. Número 7. Número 6. Quizás algunos se sorprendan porque este acontecimiento histórico aparezca tan abajo en el número 6, pero debido a que las teorías conspirativas alrededor del mismo nunca se han podido probar del todo, aunque dejen muchas dudas razonables, por eso aparece en este puesto. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, del accidente mortal de la princesa Diana de Gales. El accidente automovilístico que acabó con la vida de Diana Spencer, quien fuese princesa de Gales junto con el entonces príncipe Carlos, ahora emperador Carlos III, fue uno de los hechos que más conmovió a Inglaterra, al Reino Unido y a lo que queda del Imperio Británico y el resto del mundo, la verdad, a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX. Murió junto a su compañero sentimental de entonces, Dodi Alfayet, y junto al conductor del vehículo, Henry Paul, hubo un único superviviente en este accidente. Luego hablaré de él. Dodi fue un empresario y productor de cine egipcio y fue hijo de Mohamed Alfayet, capitalista dueño del Fulham Football Club, uno de los equipos de la Premier League inglesa y dueño durante varios años de los almacenes Harrods en Londres. Mohamed Alfayet fue dueño de Harrods entre 1985 y 2010, año en que los vendió por 1.500 millones de libras esterlinas a la familia real de Qatar. La madre de Dodi Alfayet fue Samira Khashoggi, escritora y editora, y hermana, además, del traficante de armas saudí, Aznam Khashoggi. ¿Por qué aparece este caso en el top, siendo solo un accidente? Según la BBC, la cadena pública británica de televisión, los paparazzi que persiguieron el coche en el que iban Henry Paul, Dodi Alfayet y Lady Di, debido a la conducta errática que tuvieron en el túnel donde entró el coche a la hora de perseguirlo para hacer fotos, conducta errática que también tuvo supuestamente el conductor Henry Paul, eso, siempre, según la BBC, fue lo que provocó el fatal accidente. En 1999, una investigación francesa demostró que el conductor del coche, Henry Paul, había tomado alcohol y antidepresivos antes de tomar el auto. Por lo que se habló, sobre todo, a partir de la operación Paget, operación realizada en 2004, que no fue sino una investigación sobre este caso, se habló, como digo, de un homicidio involuntario realizado entre los paparazzi que perseguían a Lady Di en su auto y Henry Paul, que murió en el accidente. Ningún ocupante del vehículo llevaba puesto el cinturón de seguridad, ni siquiera el superviviente, del que luego hablaré. Y Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron en el accidente. Esta es la versión oficial del terrible accidente. No obstante, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi Al-Fayed, y el rotativo británico Daily Express, rechazaron desde el primer momento la versión oficial. Algunos han tildado las versiones oficiosas de la muerte de Lady Di, de Henry Paul y de Dodi Al-Fayed, como teorías conspirativas, impulsadas incluso por el propio Mohamed Al-Fayed. Pero aquí empieza lo turbio realmente. Como son teorías indemostradas, por eso aparece tan abajo en el top, en el puesto número 6. Pero vamos a hablar de ella. En el año 2003, Paul Borrell, el ex mayordomo de Lady Di, publicó una nota escrita supuestamente por la propia Lady Di, en la que ella expresaba temer morir en un accidente de auto. Supuestamente en esa nota, Diana Spencer temía que Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales entonces, provocara su muerte. Supuestamente, como digo, ella temía que planeara su muerte en un accidente de coche. Y el fin de ese supuesto accidente sería el de que ella no se volviera a casar. Y menos aún con un musulmán, pues Dodi Al-Fayed era musulmán sunni. Algo que, a juicio de la cabeza entonces de la comunión anglicana, la reina Isabel II era anatema. Mohamed Al-Fayed siempre defendió que su hijo Dodi y Lady Di fueron asesinados. Pero esto nunca fue probado. Nunca fue probada la teoría según la cual Henry Paul, el conductor que murió en el accidente, pertenecía al MI6 británico, la Agencia de Inteligencia Exterior del Reino Unido. Mohamed Al-Fayed siempre rechazó las pruebas de sangre de Henry Paul, pruebas que demostraron la ebriedad y la ingesta de antidepresivos por parte del conductor. Según Mohamed Al-Fayed, su hijo Dodi había comprado un anillo de compromiso a Lady Di, por lo que iban a anunciar su compromiso de boda públicamente. Otros testimonios cercanos a Diana Spencer, no obstante, afirmaron que ella no tenía ningunas ganas de volverse a casar con nadie. Y estos testigos afirman que se lo dijo poco antes del siniestro, poco antes del accidente. Además, un cirujano pakistaní residente en Inglaterra, Hasnat Khan, afirmó que tuvo una relación de dos años con Diana y que esta relación contaba con la aprobación de Carlos de Inglaterra. Hasnat Khan, que sigue vivo, también es musulmán. Por tanto, la versión del padre de Dodi no cuadra con lo que dice Hasnat Khan. No obstante, y más allá de todo lo que he dicho hasta ahora, hay dudas razonables sobre este caso. Paso a exponerlas y a que juzguen ustedes mismos. La primera tiene que ver con alguien del que todavía no he hablado, del único superviviente del accidente. Su nombre es Trevor Rees-Jones, que era el guardaespaldas de Lady Di, que también iba en el coche con ellos. Rees-Jones afirma todavía hasta el día de hoy que no recuerda absolutamente nada de aquel accidente. Tras aquel hecho trágico, Rees-Jones trabajó para el propio Mohamed Al-Fayed y años después trabajó para la petrolera Halliburton, de la cual Rees-Jones fue jefe de seguridad durante la segunda invasión de Irak, la que acabó con la vida de Saddam Hussein. Y hoy, dato curioso, Trevor Rees-Jones es jefe de seguridad de AstraZeneca, firma que elaboró la vacuna de la COVID-19 en la Universidad de Oxford. Pero hay más dudas razonables sobre este caso. Las cámaras de seguridad del túnel dejaron de funcionar justo en el día en que se produjo el fatal accidente. El coche blanco de marca Fiat con el que chocó el auto en el que iman Lady Di, Henry Paul, Trevor Rees-Jones y Dodi Al-Fayed desapareció misteriosamente después del accidente. El coche era blanco y tenía este modelo según testigo. No se tomaron en cuenta la investigación testimonios que afirmaron que en el túnel poco antes del accidente se oyeron explosiones o una explosión al menos. Pero como digo, el caso de la muerte de Lady Di está jurídicamente cerrado. Pero la repercusión de su fallecimiento sigue vigente a día de hoy. Por lo tanto, la tarea de investigar este hecho a mi juicio ya es cuestión de los historiadores del futuro lejano en todo caso. Por todos estos motivos que he dicho, se queda con el lugar número 6 del top. Número 5. A partir de ahora entramos en hechos verdaderamente turbios que sí implican a Isabel II y que están demostrados. Que la implican en tanto que cabeza de la familia real imperial británica y que cabeza del estado británico. Y advierto, vamos a ir de menos a más. Empecemos. Teresa Isa y Catherine Bowes-Lyon fueron hermanas. La primera falleció en 1986 y la segunda en el año 2014. Ambas fueron hijas de John Herbert Bowes-Lyon y de Fenella Hepburn-Stewart Forbes-Trefusis. John Herbert Bowes-Lyon fue hermano de Isabel Bowes-Lyon, quien fuera reina madre del Reino Unido hasta el año de su muerte en 2002. La reina madre es la reina consorte viuda en el imperio británico. Pues su hermano fue el mismísimo Jorge VI, emperador británico y a su vez hermano de alguien de quien te haya hablado en este video, de Eduardo VIII, el rey que abdicó. Así pues, John fue tío de Isabel II y por tanto Nerissa y Catherine fueron primas de Isabel II de Inglaterra. ¿Qué tuvieron de particular estas dos hermanas primas de Isabel II de Inglaterra? Ambas sufrieron discapacidad intelectual durante toda su vida y por ello la familia real británica decidió ingresarlas en un hospital mental, el Hospital Real de Erlsburg. Fueron ingresadas en el año 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. En la terminología de la época fueron diagnosticadas como imbéciles. Nerissa y Catherine nunca aprendieron a hablar. Ya de por sí la historia es trágica, pero ¿dónde está lo perturbador de la misma? En el Burg's Piret, que es el libro de genealogía de la familia imperial británica más prestigioso, más exhaustivo, en su edición del año 1963, se indica que Nerissa y Catherine habían fallecido. Según este libro, respectivamente, Nerissa había fallecido en 1940, un año antes de ingresar al hospital, y la segunda en 1961, 20 años después de supuestamente haber ingresado no obstante, como ya dije, realmente Nerissa falleció en 1986 y Catherine en el año 2014. Entonces, ¿por qué en el Burg's Piret se ocultó que seguían con vida? Y repito, este es el libro supuestamente más prestigioso y más exhaustivo sobre la genealogía de la familia imperial británica. Pero lo peor no fue esto, lo peor no fue este ocultamiento, es solo una parte de la historia. Durante todos los años que estuvieron ambas recluidas en ese hospital mental, que repito, es un hospital para deficientes mentales, nadie de la familia real británica las visitó en ningún momento. Ni jamás recibieron ningún presente ni regalo por parte de nadie de la familia real británica en el tiempo que estuvieron en ese hospital. Cuando Nerissa murió en el año 1986, nadie de la familia real británica fue a rendirle respeto. Nadie fue a despedirse de ella. Durante bastantes años su tumba estuvo sin lápida en el cementerio de Redhill. Su tumba solo estuvo marcada con un número de serie y con varias etiquetas plastificadas. Además, en todo el tiempo en el que Nerissa y Catherine vivieron en aquella institución de salud mental, ninguna de ellas recibió jamás dinero alguno de parte de su familia, la familia imperial británica. Salvo solo 125 libras esterlinas anuales que la familia real británica entregaba a esa institución. De no ser por una reciente serie emitida por el canal Netflix The Crown, no se conocería esta historia. Y por tanto, si no fuese por Netflix, por desgracia, nadie jamás hubiese sabido, fuera del Reino Unido o muy pocos, de la vida de Nerissa y Catherine. Número 5. Número 4. Y ya aviso, a partir de aquí vamos a peor. Jimmy Saville fue uno de los presentadores más populares de la BBC, ya he dicho, la televisión pública británica. Fue durante muchos años presentador y conductor del programa musical Top of the Pops, un programa dedicado a la música popular británica y en general mundial que llegó a tener de media una audiencia de 15 millones de espectadores al año. Al pasar los 40 años de edad, Jimmy Saville dejó Top of the Pops y se dedicó a hacer otros dos programas de gran éxito de audiencia en la BBC. Jimmy lo arreglará y los viajes de Jimmy. Insisto, también con millonarias audiencias. Jimmy Saville tuvo una muy buena relación con la familia imperial británica, hasta el punto de obtener el título de Sir y de recibir la orden del imperio británico. La propia reina Isabel II de Inglaterra le nombró caballero Sir James Wilson Vincent Saville. Saville fue un hombre influyente, poderoso, rico y protegido por la familia imperial británica. Su periodo de actividad mediática se dio entre el año 1950 y el año en que murió, el año 2011. Lo horrible de Jimmy Saville es que, hasta su muerte el año 2011, es que fue uno de los más crueles, brutales y despiadados pedófilos del Reino Unido. Algo que el Estado, la Corona Británica y la BBC taparon durante muchísimo tiempo. Entre el año 1955 y el año 2009, Jimmy Saville recibió innumerables denuncias por abuso sexual infantil, cometidas en hospitales donde Saville hacía el voluntariado, voluntariado del Servicio Nacional de Salud Británica. Saville ejercía este voluntariado en correccionales de menores también, e incluso abusó de menores en los propios estudios de la BBC. Todas las denuncias fueron sistemáticamente desestimadas y descreídas. En 2013, dos años muertos Saville, la Asociación Británica de Prevención de Abusos a Niños junto con la Policía Metropolitana presentaron un informe conjunto sobre Saville descorazonador, demoledor. Según ese informe, entre 1955 y 2009, Saville llegó a abusar de 500 personas. Y no solo abusó de niños y menores de edad, pues la edad de las víctimas de Saville osciló entre los 5 años de edad y los 75 años de edad. Siempre abusaba de personas sin defensa, niños pequeños, ancianos, enfermos terminales y hasta incluso de personal de los hospitales que visitaba. Otras fuentes incluso elevan sus víctimas a más de mil. Saville fue un depredador sexual que actuó toda su vida con total impunidad, protegido por el poder, protegido por la familia imperial británica. Es más, hay que añadir algo perturbador a todo esto. En el año 2014 se descubrió que Jimmy Saville había incluso cometido 103 casos de necrofilia, es decir, había tenido sexo con cadáveres y esto es debido a que tuvo acceso a la morgue de 29 hospitales británicos. Saville fue amigo íntimo de la primera ministra británica Margaret Thatcher y también fue amigo íntimo y consejero del hoy rey Carlos III de Inglaterra. Durante 20 años Saville y Carlos III mantuvieron una larga correspondencia en la cual Saville aconsejaba a Carlos III sobre temas de medios de comunicación. Saville llegó a elaborar un manual de comunicación para la familia real británica y para su personal al cual tuvieron acceso tanto la afinada Isabel II de Inglaterra como su marido el también fallecido duque de Dinburgo. Saville entraba y salía como si fuese su casa al palacio de Kenshin la que fue residencia de Diana de Gales de la que ya he hablado hasta su muerte. Este caso es atroz pero atención este no fue el último y el único caso sobre depredación sexual de menores que incumbió a la familia imperial. Ahora lo veré. Número 3 este puesto trata sobre lo mismo que el anterior pero incluso con mayor relación con el poder imperial británico. El tercer hijo de la reina Isabel II Andrew Albert Christian Edward Windsor el príncipe Andrés duque de York hermano menor del actual rey Carlos III de Inglaterra estuvo directamente implicado en los negocios de tráfico sexual infantil del pedófilo estadounidense suicidado Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un gran burgués estadounidense y uno de los mayores pederastas de la clase oligárquica dirigente del imperio estado. Una de las víctimas del tráfico sexual de Epstein Virginia Jufre de doble nacionalidad estadounidense y australiana en su declaración sobre el caso Epstein afirmó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el duque de Windsor con el príncipe Andrés con el hermano Carlos III de Inglaterra e hijo de Isabel II de Inglaterra y cuando tuvo esas relaciones sexuales Jufre era menor de edad tenía 17 años esto ocurrió en el año 2001 Jufre había sido captada por la red de prostitución infantil que manejaba Jeffrey Epstein que manejaba también con su pareja la noble y también gran burguesa británica Ghislaine Maxwell esta y Epstein llevaron a Virginia Jufre repito de entonces 17 años y esto siempre según declaración de esta al club nocturno Trump en Londres para tener un encuentro sexual con Andrés Maxwell la dijo que tenía que hacer con él con el príncipe Andrés lo mismo que hacía con Jeffrey Epstein el encuentro sexual entre Virginia Jufre y el príncipe Andrés ocurrió en Londres en la casa de Ghislaine Maxwell en Belgravia barrio del centro de la capital británica existe una foto tomada justo antes de tener ese encuentro sexual la tomó el propio Jeffrey Epstein a petición de Virginia Jufre es esta foto ya sabemos que Jeffrey Epstein fue suicidado y Maxwell juzgada y condenada pero el diferendo legal entre Jufre y el príncipe Andrés todavía continúa según los abogados de Jufre el duque de Windsor abusó de ella no solo en Londres sino en otras ocasiones en Nueva York y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Mar Caribe se dice que existe un documento en el que Jufre con su apellido de soltera Roberts acordó liberar a Epstein o a toda persona o entidad que pudiese haber sido incluida como potencial acusado de cometer abusos con menores de manera que en principio el duque de Windsor no podría ser juzgado por este caso pero cuidado aunque se supone que existe un acuerdo de conciliación para evitar litigios precisamente contra un miembro de la familia real británica este documento este acuerdo que se firmó en Florida y según los abogados de Jufre no exime al príncipe Andrés de su responsabilidad en los hechos la relación entre Jeffrey Epstein y Kislein Maxwell con la familia imperial británica fue tan estrecha que existe una foto esta foto de ambos sentados en una cabaña de Balmoral la finca escocesa en la que ha fallecido Isabel II de Inglaterra el pasado 8 de septiembre del año 2022 supuestamente Epstein y Maxwell fueron invitados por el propio príncipe Andrés a Balmoral junto a una joven de 20 años cuya identidad todavía se desconoce número 3 número 2 y por desgracia el puesto número 2 tiene que ver con lo dicho en el puesto número 3 puesto número pero a una escala incluso más grande más perturbado no vamos a hablar en este puesto número 2 de una persona con poder cercana a la familiar y tampoco vamos a hablar de una persona de la propia familiar ahora vamos a hablar de un territorio entero que pertenece a lo que queda del imperio britán la isla de Jersey ubicada en el canal de la mancha al oeste de las costas francesas se encuentra el paraíso fiscal de Jersey Jersey es una dependencia de la corona británica no forma parte del reino unido ni tiene estatus de colonia de ultramar no obstante la corona imperial británica ejerce en Jersey la más alta magistratura al igual que en el resto de dependencias de la corona británica las dependencias no son territorios de la commonwealth todos tienen un alto grado de autonomía y el reino unido se encarga de su representación internacional y de su defensa en asuntos comunes entre las dependencias y el reino unido el parlamento británico es el que legisla y siempre lo hace en nombre de la corona además de Jersey son dependencias de la corona británica la isla de man y la bailia de guernsey a pesar de tener una población de poco más de 100.000 habitantes la isla de Jersey es el décimo paraíso fiscal más importante del mundo por cierto si alguien quiere comprender cómo todavía el imperio británico sigue existiendo a día de hoy al menos en el aspecto financiero y cómo lo que queda del imperio británico se ha convertido en la red de evasión fiscal y en la telaraña financiera más grande del planeta les recomiendo ver el documental la tela de araña el segundo imperio británico que explica perfectamente todo este inmenso poder capitalista anglosajón con base en la city de londres dejo abajo la descripción un enlace para ver completo el documental en Jersey viven gran burgueses y oligarcas muy poderosos que no quieren ser identificados la mayoría de la población de Jersey son empleados de estos capitalistas y no se permite que en la isla trabajen personas ajenas a la misma entre el año 1960 y el año 1986 el hut de la garen fue el orfanato más importante de Jersey en él se desarrollaron numerosísimos casos de pederastia y también de tortura cometidos por altos cargos de la isla y por personal del propio orfanato una investigación internacional desarrollada por la interpol y por Scotland Yard una investigación de muchos años y muy costosa en lo que a dinero se refiere determinó que en la isla de Jersey se había establecido la mayor red de pedofilia del mundo incluso se sabe que Jimmy Savile participó en actos horribles en el orfanato de Jersey e incluso se sabe que en esos actos participó un ex primer ministro británico ser Edward Heath que también fue acusado de cometer actos terribles en aquel orfanato la investigación permitió detener por tortura y otros actos depravados a personal del orfanato pero nunca se detuvo a nadie poderoso que residía en la isla investigadores extranjeros tienen prohibido no sólo entrar en la isla de Jersey sino entrar al propio Reino Unido para investigar este caso ¿por qué es tan difícil investigar este perturbador en el orfanato? Según el periodista español Luis Ventoso en un artículo publicado en el diario ABC en el año 2017 en Jersey se administran más de 220.000 millones de libras esterlinas en depósitos bancarios y 221.000 millones más sólo en fondo en Jersey existe opacidad absoluta y fiscalidad casi cero Jersey fue el lugar escogido por la burguesía financiera sudafricana acabado el apartheid en aquella nación que fue colonia británica y también por la oligarquía de la Rusia post-soviética para ocultar en ella parte de sus fortunas esto y los abusos a menores fueron cosas tapadas hasta hace pocos años la investigación sobre el orfanato de Jersey y los terribles actos contra niños que allí se cometieron durante 50 años ha costado ya lo insinué 26 millones de euros hasta 200 víctimas denunciaron abuso en aquel orfanato cito a continuación al periodista español ya mencionado Luis Ventoso la investigación concluye que durante casi 70 años los niños residentes sufrieron tratos brutales y degradantes como encierros castigos físicos abusos sexuales y prácticas como restregar con ortigas a quienes se orinaban en la cama Ian Gorst el ministro principal de Jersey ha pedido unas tardías disculpas a las víctimas a las que nadie escuchaba y reconoce que hubo verdades indigeribles escondidas debajo de la alfombra Jersey acumuló una riqueza enorme durante la segunda guerra mundial pues fue la única dependencia de todo el imperio británico en la cual no existió el impuesto de sucesión para evadir el 80% de impuestos que las familias nobles y gran burguesas británicas tenían que pagar para financiar los gastos de guerra durante la segunda guerra mundial muchos ricos británicos trasladaron su dinero a Jersey y a ellos le siguieron numerosos bancos allí tienen seres bancarias no solo bancos británicos también de otras nacionalidades como Great Suisse Société General HSBC etc. de nuevo voy a citar a Luis Ventos a finales de los años 60 los depósitos bancarios eran ya de 300 millones de libras y el ratio de renta por habitante era 10 veces mayor que en el Reino Unido la industria financiera de Jersey una posesión peculiar de la corona inglesa tomó tal velocidad que solo en 1970 creció un 45% no hay IVA ni impuestos sobre los beneficios y las herencias sin duda el episodio de Jersey demuestra el grado de degeneración al que puede llegar el poder en una sociedad política capitalista número 2 número 1 luego de todo lo visto que puede quedar en el primer lugar con esta frase en sus vídeos Gross siempre se refiere a aquellos hechos que por su magnitud están a años luz de lo ya tratado en este y aquí no vamos a ser la excepción y todo de lo que hemos hablado hasta ahora ya es suficientemente perturbador es durante el reinado imperial de Isabel II de Inglaterra cuando prácticamente concluye el proceso de descolonización del imperio británico si bien todavía hoy el Reino Unido posee de manera efectiva 14 territorios de ultramar de los cuales 10 se encuentran en la lista del comité especial de descolonización de la organización de naciones unidas 4 están fuera como son los reclamos territoriales antárticos del imperio británico en disputa tanto con Chile como con Argentina así como las bases militares en Chipre de Akrotiri y de Kelia como el territorio británico en el océano índico y como las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el océano Atlántico pero el proceso descolonizador del imperio británico durante los 70 años de reinado de Isabel II de Inglaterra fueron de todo menos pacífico fueron sanguinarios violentos y en los que se cometieron innumerables abusos y opresiones así pues lo que lidera este top sobre el reinado de Isabel II de 1952 a 2022 es todo el conjunto de guerras de descolonización en los que se metió el Reino Unido mientras su imperio colonial se desmoronaba las intervenciones militares de lo que queda del imperio británico en el exterior durante el reinado de su majestad Isabel II de Inglaterra repito descanse en paz y que muestran como la descomposición del imperio británico fue violenta bélica sanguinaria y global es lo que ocupa el número uno de este top advierto que cada conflicto ameritaría un vídeo cada uno de ellos probablemente en el futuro vaya haciendo vídeos pero a continuación lo que voy a hacer es simplemente enunciarlo fueron resumidamente estos rebelión rebelión de Mau Mau 1952 1960 iniciada un año antes de la proclamación de Isabel II como emperatriz fue una insurrección en Kenia contra la administración colonial británica la rebelión fracasó aunque la independencia de Kenia se produjo tres años después ya en 1963 hubo que esperar a 2011 para conocer los datos de la represión británica en Kenia durante la rebelión debido a la publicación de los archivos migrados del Ministerio de Exteriores británicos desde Londres hubo una política oficial de administración de torturas vejaciones y exterminio de la población keniata y también de la organización de campos de concentración torturas violaciones asesinatos impunes por parte de las autoridades británicas campos de concentración de trabajo y campos de niños fueron construidos para yugular la rebelión de Maumau guerra de Jebel Agdar 1954 1959 en Oman se enfrentaron en guerra civil los partidarios de un imamato y los de un sultanato que resultaron victorios Oman se independizó del imperio británico en 1951 el SAS Servicio Aéreo Especial Cuerpo de Fuerzas Especiales Británicas ayudó a los partidarios del sultanato los británicos según archivos nacionales desclasificados destruyeron deliberadamente sistemas de riego y cultivos mediante ataques aéreos el ministerio de relaciones exteriores británico aprobó que se realizaran ataques aéreos sin previo aviso sobre población civil en el interior de Oman Crisis de Chipre 1955-1959 Insurrección greco-chipriota organizada por el EOCA nacionalista contra la dominación británica quienes en un inicio tenían la intención de partir la isla en dos una zona greco-chipriota y otra turco-chipriota al final Chipre se independizó del imperio británico y los británicos pudieron conservar las bases militares de Akrotiri y de Kelia ya mencionadas en este vídeo la represión del levantamiento por parte de los británicos incluyó torturas y violaciones Guerra del Sinaí 1956-1957 en la que el imperio británico el colonial francés e Israel vencieron militarmente al Egipto de Kamal Abdel Nasser que había nacionalizado el canal de Suez la URSS y Estados Unidos forzaron a la triple alianza israelí británica y francesa a abandonar Egipto incluso Dwight M. Eisenhower presidente entonces de Estados Unidos amenazó al imperio británico con vender los bonos en libras esterlinas del gobierno de Estados Unidos si no se retiraban lo que hubiese provocado un gran daño al sistema financiero británico esto provocó la dimisión del primer ministro británico de entonces el conservador Anthony Eden este conflicto supuso a ojos de muchos el fin del imperio británico como una sociedad política capaz de tratar de igual a igual con Estados Unidos y con la Unión Soviética los británicos ya jamás recuperarían el canal de Suez Campaña de la Frontera 1956-1962 de enfrentamiento bélico en Irlanda del Norte entre el imperio británico y el IRA fue un absoluto fracaso para el IRA Guerras del Bacalao fueron sucesivos conflictos que se dieron entre 1958 y 1976 entre Islandia y el Reino Unido por los derechos de pesca de la zona fueron un total de tres enfrentamientos que perdieron los británicos pues Islandia consiguió aumentar su zona de pesca exclusiva hasta 200 millas náuticas Guerra de Dofar Revolución marxista leninista en el sultanato de Oman abortada por el sultanato con apoyo británico Emergencia Malaya 1948-1960 Guerra de liberación colonial de Malasia contra el Imperio Británico El Partido Comunista de Malasia y el Ejército de Liberación Nacional Malayo que denominaron al conflicto Guerra de Liberación Nacional Antibritánica fueron la más importante fuerza opositora al Imperio Británico Los británicos acabaron con 6.710 guerrilleros del MRLA así eran sus siglas en inglés y metieron a más de 3.000 prisioneros en campos de concentración Dos años después Malasia se independizó del Imperio Británico Pero aquí no acabó la cosa Confrontación indonesio-malaya 1962-1966 en la que la Malasia independiente se enfrentó a Indonesia por el control de la península malaya y la isla de Borneo El objetivo de los británicos fue además tumbar al líder político revolucionario indonesio Kusno Sosrodijardjo más conocido como Sukarno primer líder de la Indonesia independizada del colonialismo neerlandés consiguieron sustituirle por el dictador pro-anglo Haji Muhammad Suharto más conocido como Suharto Emergencia de Adén 1963 otra guerra de liberación anticolonial liderada por el panarabismo socialista en lo que fue luego Yemen del Sur como estado socialista marxista-leninista de la península arábiga Desde la base aérea Horn-Maxar de la RAF británica la aviación del imperio se organizaron escuadrones que bombardearon también a civiles Los británicos evacuaron a Adén en 1967 Conflicto norirlandés 1968 1998 Conocido en el mundo anglosajón y en Irlanda como The Troubles Los problemas Fue un intenso conflicto interétnico en Irlanda del Norte entre partidarios de la unidad de toda la isla de Irlanda en un solo estado y los unionistas con el imperio británico de orientación estos protestante sometidos a la comunión anglicana Nunca fue una guerra declarada pero dejó por el camino 725 muertos y miles de heridos El Reino Unido utilizó la colusión entre el ejército británico y paramilitares unionistas junto a la policía británica que actuaron conjuntamente para reprimir a los católicos norirlandés Las fuerzas británicas fueron acusadas por los republicanos irlandeses de disparar a matar antes que detener a sospechosos de formar parte del ejército republicano irlandés el grupo terrorista conocido por sus siglas en inglés IRA Las consecuencias de The Troubles fueron también sociales Paro crónico dificultades para llevar y abrir negocios pequeños y medianos decenas de miles de casas destrozadas y vacías en Belfast altas tasas de alcoholismo en la población norirlandesa más joven y más de 3.500 muertes que se prolongaron en actos violentos incluso hasta el año 2001 siendo 257 de los mismos menores de edad El número de heridos durante The Troubles ascendió a 500.000 según la comisión de víctimas de la Agencia de Estadísticas e Investigación de Irlanda del Norte Cerca del 52% fueron víctimas civiles Guerra de las Malvinas 1982 En ella se disputó la soberanía de las islas entre la República Argentina entonces bajo una dictadura militar de derechas y el Reino Unido entonces gobernado por Margaret Thatcher Este conflicto al igual en verdad que el resto de guerras que estoy comentando en este podio del top ameritaría como digo un vídeo por sí solo Argentina perdió la guerra En 2009 hubo juicios por delitos en la guerra tanto en el Reino Unido como en Argentina por conspiración tortura y maltrato Muchos soldados argentinos fueron vejados y torturados por sus propios superiores así como por oficiales británicos Miles de heridos miles de suicidios producidos con posterioridad a la guerra debido a los traumas producidos en soldados de ambos bandos decenas de miles de prisioneros de guerra y miles de personas con traumas psiquiátricos todo esto provocó la guerra de las malas La primera y segunda guerra del golfo en que los británicos participaron también con tropas La guerra de Bosnia en que participó como miembro de la OTAN La operación Zorro del desierto de 1998 La guerra de Kósovo de 1998-1999 La guerra civil de Sierra Leona 1991-2002 conocida como la guerra de los diamantes de sangre que provocó entre 50.000 y 70.000 muertos y 2,5 millones de desplazados dentro y fuera de esta ex-colonia británica Guerra de Afganistán 2001-2021 que ha provocado hasta 7.500 muertos casi 8.000 heridos y el retorno final de los talibanes Guerra de Libia 2011 que acabó con la gran llama jirilla árabe-libia popular socialista de Muammar Gaddafi y convirtió a la Libia actual en un estado fallido controlado en diversas zonas por el Estado Islámico señores de la guerra esclavistas y un gobierno títere de la anglobalización en expresión de Diego Fusaro consecuencias también de la guerra de Libia son 9.400 muertos 50.000 heridos y 4.000 desaparecidos así pues el reinado Isabel II de Inglaterra además de trapos sucios y por algo se ha caracterizado es por la guerra por la agresiva política exterior belicosa de un estado cuya hegemonía global todavía pretende disputar pero mientras se produce un prolongado proceso de descomposición imperial sólo la exitosa propaganda del Estado británico de su capacidad de producción cultural de masas aliada con la de Estados Unidos y su inercia imperial histórica logran que el común de los mortales sea paz sever número 1 si te ha gustado el vídeo por favor dale pulgar arriba suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares amigos y allegados gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal que cada vez son más y por supuesto gracias a los que apoyan económicamente mi canal tanto la gente de Paypal como los patrocinadores de Patreon griegos romanos e hispanos sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible sin más me despido un saludo a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.